Miren, mi comentario es con respecto a un informe importantísimo que se dio a conocer en el día de ayer en beneficio de la República Dominicana. Yo quiero comparar este informe, guardándolo a distancia, porque es abismal. ¿Se acuerdan ustedes que San Francisco es un pueblo batallador, de gente buena, de gente solidaria, con muchas cosas importantes que benefician a este país? Somos una región que produce el mejor cacao del mundo, demostrado en diversos escenarios y reconocido por quienes saben de esa materia. Contamos con dos universidades que como provincianos, ¿verdad? Somos privilegiados con dos. Una que es la UAS, la Universidad, la Primada de América, y otra que es la Nordestana, con un prestigio incuestionable en el país, en todas las áreas del saber que es la que se involucra. En fin, una serie de cosas buenas, de cosas positivas, que son más las positivas y las buenas que tenemos como provincia, como ciudad, que las negativas. Más sin embargo, cuando en San Francisco de Macorís ocurre una situación difícil, sobre todo negativa, la prensa nacional se hace eco y salimos en la portada de los diarios. Más sin embargo, cuando se dan situaciones positivas, aparecen, pero en la contraportada o en una equinita de la prensa nacional. Hago esta introducción para referirme al informe que se dio a conocer en el día de ayer por parte del FBI en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto a la situación de hace meses que había venido ocurriendo en la República Dominicana con respecto al turismo. Recuerden ustedes las situaciones de algunos turistas muertos, otros que fueron, pasaron por situaciones difíciles. Y esa situación que se dio hace unos meses aquí en el país, eso afectó de manera significativa el turismo en la República Dominicana, que sin lugar a duda es el área, es el soporte de la economía en la República Dominicana. Organismos internacionales, cadena de radio y televisión, se encargaron de propagar y decir cuántas cosas le vino en gana de tratando el turismo de la República Dominicana producto de esas acciones que se habían dado. situaciones presentadas que hoy la FBI, mediante sus investigaciones, ha dicho y ha desligado la República Dominicana con esos hechos aislados que ocurren en cualquier parte del mundo y son cosas naturales. Esos turistas que fueron afeitados por situaciones, recuerden ustedes, aquella pareja de esposos que fueron encontradas muertas en una habitación. Se dijo de todo con respecto a la poca seguridad que ofrece el país para los turistas. Esto, afortunadamente, un organismo como el FBI da a conocer que la República Dominicana no tiene absolutamente nada que ver con esa situación que afectó a esos turistas que en ese momento visitaban el país. Ahora bien, cuando hago el símilio, cuando hago la comparación de lo que pasa con San Francisco y el país en términos de los medios, yo entiendo que en el día de hoy la prensa nacional debió resaltar en su portada esa información que da el FBI en beneficio de la República Dominicana. Y qué no decir, ¿verdad? De ahora el trabajo que están llamados a hacer nuestras autoridades, de invertir lo que sea, para tratar de mejorar la situación en que en términos internacionales estamos nosotros en materia de... Pero, Víctor, la sospecha está ahí clara y eso lo evidencia que nosotros acabamos de decir. Se sospechaba que esa campaña no venía de Estados Unidos, salía de aquí de la República Dominicana. Fíjate, Sergio. ¿Oíste? Fíjate, Sergio. Sectores oscuros. Sí, pero fíjate, no, no, independientemente de que saliera de aquí, esos medios internacionales, Sergio Antonio, se hicieron eco de eso. Y la prensa dominicana. Ahora bien, ¿qué es lo que yo entiendo que esos mismos medios que se hicieron eco de eso, de esa mentira que hoy demuestra el FBI, deben hacer lo mismo tratando de resarcir el daño que en ese momento causaron al turismo en la República Dominicana? Mira, mira, aquí... Incluso... No hay tres periódicos de la circulación nacional, salían hasta dos veces en el día. Incluso, Sergio, era un tema que fue utilizado en la campaña política. Entonces, fíjate, yo siempre he dicho y lo retengo, no hay nada más cierto y más honesto que el tiempo. El tiempo le da la razón a quien la tiene. Esos resultados, esa investigación que da a conocer el FBI, pues es más cara, ¿verdad? A lo que Sergio dice... Lo que salieron de aquí y lo que recibieron allá. Que tal vez tienen parte, tienen persona en parte. Víctor, aquí la prensa nacional, salían más esas informaciones que fuera del país. Sí, pero lo que te quiero decir es serio, haciéndose eco de eso, que el daño real de esa información, de esa noticia, se hace a nivel internacional, pues son turistas. Claro. Entonces, si fuera de aquí que salió esa información, hacerle daño, pero esos organismos internacionales, esos medios de prensa, entonces emiten la noticia sin hacer ningún tipo de investigación. Pero qué bueno que el FBI dio esa información y ahora nosotros, y a través de los medios internacionales, tenemos que hacer un trabajo fino para lograr devolver la credibilidad que tenemos nosotros en el mundo entero como destino turístico. El turismo se manejó muy mal en ese sentido. Lo primero, que esperó que se alargara mucho el daño para ello hacer... ¿Te acuerdas? Lo decíamos cada rato, porque la Secretaría no hace una investigación y hace una campaña y hace y declara. Pero resulta que es que ya no existen periódicos regionales, señores.